¿Qué tal audiencia de Televisión Nacional? Muy buenos días, sean bienvenidos a una nueva entrega de Agroinforme en este lunes 17 de abril, cuando son las 7 horas 29 minutos, damos comienzo a esta nueva edición, tras una semana de turismo, una semana muy especial, le deseamos que hayan tenido una excelente jornada de Pascua en la pasada jornada, en familia como tiene que ser, y comienza una semana diferente. ¿Por qué? Porque es semana de Expo Melilla, que va a estar dando inicio del próximo miércoles 19 de abril y se va a extender hasta el día domingo con actividades en todos los sectores, con todos los sectores representados y todas las razas van a estar participando de distintas maneras de la exposición con esta sexta edición que va a ser muy novedosa y con crecimiento dentro del predio respecto a lo que fue la edición del año 2016, con una organización que ha puesto foco en mejorar lo que es el predio, pero también lo que son las disposiciones de actividades para todos los sectores que se representan en Expo Melilla. Todo esto lo vamos a traer más adelante, una semana también con muchos remates a nivel general, con el Loto 21 que va a estar rematando a partir de mañana, la Plaza Rural, que lo hace a partir del miércoles. Todo esto lo vemos después de los titulares. Se realizan en los próximos días los últimos remates de la Zafra Holando. Expo Melilla se eleje de ventas de ganado en varias categorías. Esperan que las nuevas prestaciones del SNIG permitan mejorar las políticas ganaderas. Comenzamos justamente hablando del SNIG, Sistema Nacional de Identificación Ganadera, para hablar de lo que es estas nuevas prestaciones que van a haber tras la apertura de los datos que van a tener por parte de los productores, que van a poder tener centralizado toda la información de cada predio y de cada productor y de cada número de icose. Mirando para adelante, hay dos cositas que va a dar la pena comentar. Una es que esto nos lleva a la declaración jurada electrónica. Esperemos que... Todavía sigue siendo voluntaria la electrónica, pero esperemos que en el año que viene tengamos una universalización de la declaración jurada electrónica. Y segundo, que el hecho de contar con estas herramientas y con una declaración jurada electrónica nos permite a nosotros pegar un saldo notorio en la calidad de los datos. ¿Y por qué es importante esto? Porque desde el punto de vista del diseño y evaluación de políticas, cuanto mejor sea la información que tenemos, mejores decisiones vamos a tomar. Y a veces, capaz que al sector privado, al sector productor, le parece un poco incómodo. Si yo fuera productor también me podría resultar incómodo que estuviéramos llenando todas estas cosas de datos. Pero en definitiva, esto es en beneficio para todos, en beneficio del país, el poder contar con mejor información de mayor calidad para poder luego, a la hora de tomar decisiones de política, que estas decisiones estén mejor sustentadas por los datos reales del país, de la situación del sector. Cambiamos de tema ahora. Llovió mucho durante este verano y eso se vio reflejado en lo que fue, por ejemplo, la producción de pasturas, que ha sido superior a los últimos 17 años en todo el país y con algunas zonas, como la de basalto, que fue superior en 40% respecto al promedio de estos 17 años. Haciendo un poco de historia y debido a que nosotros tenemos el seguimiento forrajero satelital donde monitoreamos el crecimiento de las pasturas, podemos afirmar en términos generales para el país que hubo una primavera que fue muy fresca, los productores lo afirman, en donde fue una primavera en general retrasada y después, sobre todo en el norte, a partir de diciembre comenzó a llover y llovió bastante en enero e inclusive febrero. Eso determinó en términos generales que para casi todos los campos las tasas de crecimiento que venían hasta diciembre por debajo de lo normal, a partir de enero y en algún caso diciembre, las tasas superaron al promedio de los últimos 17 años. En concreto en el basalto, en enero, el crecimiento del pasto fue un 40% superior al promedio de los 17 años, solamente comparable a un enero en la serie de años que tenemos, nosotros que va del 2000 hasta ahora, hasta el 2017, solamente comparable al enero del 2003, que en ese año, me acuerdo perfecto, en Paysandullo, vieron más de 2700 milímetros. Eso en definitiva ha generado, no tenemos los datos de febrero, pero igual se vio que siguió continuando, continuó el crecimiento, y lo que más llamó la atención que esa primavera, que no se dio cuando se tenía que dar, como dicen los productores, se dio en el verano, con una gran cantidad de producción de pasto, y sobre todo con una inusitada calidad, pasto muy verde, que recién ahora está perdiendo calidad. 7 horas 34 minutos, nos vamos con una información publicada por estas horas por el diario El Observador, que señala que INAVI aspira a que el 15% del vino producido en el país se exporte, las autoridades del Instituto Nacional de Vitivinicultura entienden que se debe apostar a exportar el 15% del vino que se elabora en el país, registro que se entiende, es el más adecuado para estar a resguardo de contrarriendas en el mercado, hay un proceso de mediano y largo plazo con el cual se busca estabilizar que un 15% de la producción nacional de vino se destine cada año a las exportaciones, afirmó Juan Andrés Marichal, vicepresidente del Instituto Nacional de la Actividad Vinícola en Uruguay, y en el caso de El Observador señaló que en los últimos años en algunos ejercicios hubo exportaciones que no llegaron al 5% y otros años cambiaron notoriamente y se exportó hasta 20%, no obstante, en el caso de esos porcentajes elevados incidió que hubo una producción superior a la normal y también una coyuntura internacional en la que se registraron precios más elevados para colocar en el exterior vinos a graner, lo que aprovechó para descomprimir lo que es la plaza interna, habrá que ver si se logra este objetivo con los vinos de muy buena calidad que tiene Uruguay para el mercado interno y para lo que es la exportación en pocos sectores, pasa eso en nuestro país. Vamos a hacer una nueva tanda, más adelante vamos a hablar de lo que son las actividades que se vienen en Florida, también en la Expo Malaysia, y también lo que son los remates de ganado blando, ya finalizando prácticamente lo que es la zafra. Ya volvemos con Agroinforme. El trabajo que hace el buzo, cuando lo fui conociendo de a poco, me di cuenta que es un trabajo maravilloso, que tiene un montón de desafíos. Cuando tenía 17 años, me acerqué al cuartel, porque hubo una cuestión de intriga. A los 18 como marinero, la libreta de marinero, y después de un año volvés a rendir y te dan la libreta de patrón. Mi nombre es Sol, mi trabajo es desaparcañerías. La compra más ágil, la venta más segura. En Frigorífico Las Piedras, pagamos al contado por su ganado, generando negocios confiables y transparentes. Frigorífico Las Piedras, el mejor destino para hacer buenos negocios con su ganado. Laboratorios MicroSules presenta su nueva planta de productos biológicos. Un desarrollo tecnológico y científico para cumplir las más altas exigencias de los mercados de vanguardia, con tecnología doble emulsión. La línea más completa de biológicos a su servicio. MicroSules División Biológicos. Prevención garantizada para el mundo. Cuando usted vacuna a su ganado, está protegiendo a su familia y a todas las que viven del campo. Si protege a las familias del campo, está protegiendo la economía de nuestro país. Y si la protege, protege el futuro de todos los uruguayos. Vacune con Clostrisan y prevenga las enfermedades clostridiales. La línea Clostrisan asegura la protección contra las enfermedades clostridiales y muerte súbita de su ganado. Clostrisan. Las vacunas más potentes del mercado. Birbac Santa Elina. Más de 300 millones de dosis de vacunas producidas en los últimos 10 años. Siempre hay una leche de Conaprole que te hace bien. Y para mí, leche omega 3, con una alimentación saludable, me cuido de mi corazón. A mí me gusta la leche con hierro y vitamina, porque quiero crecer mucho, 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 como mi papá. Ser intolerante a la lactosa no tiene que privarte de consumir todas las proteínas y vitaminas de la leche. Por eso, yo tomo leche deslactosada. Cuídate con las leches funcionales de Conaprole. Ahora la leche omega 3, hierro y vitaminas y deslactosada vienen en un nuevo envase. Un robot es una computadora especializada en actuar. Creo que los inicios fueron, no sé, capaz que a los 5 comencé a construir como que circuitos electrónicos sencillos. Y después fui armando robots y cosas que se movían. El proyecto UruGenoms es un proyecto que intenta crear en Uruguay o fortalecer en Uruguay la capacidad de hacer genómica humana. El mundo depende del uso de las fuentes renovables. Están ahí, el viento va a seguir soplando, el sol va a seguir estando, porque si no está, tampoco está la humanidad. Entonces, son fuentes que van a estar y cada vez va a haber que aprender a utilizarlas más. Intentar que el concepto de eficiencia energética sea extendido lo más posible a todo el mundo. Y hacer que una casa sea eficiente a nivel energético no es una utopía. Sobre hombros de gigantes. Domingo a las 14. Seguimos con Agroinforme. Siete horas cuarenta minutos, continuamos en vivo por la pantalla de Televisión Nacional. Una jornada que tiene una máxima de 20 grados. La temperatura actual es de 16 y se prevé una mínima de 13 para esta nochecita. Para lo que es mañana martes, una mínima de 14 grados, una máxima de 21, parcialmente soleado. Y para el día miércoles 19 de abril, unos pocos chubascos por la noche, con una mínima de 16 grados y una máxima de 22. Y el jueves puede haber algún chubasco también por la mañana, pero no se prevén lluvias importantes para lo que es el desarrollo de la Expo Medilla, que va a estar comenzando, como les decía, el próximo miércoles 19 de abril. Vamos a cambiar de tema. Ahora nos metemos en Angus, en Florida, porque se va a realizar el viernes 28 de abril, hora 15, la Asociación Rural de Florida, con el martillo de San Brano. Se van a estar vendiendo 1140 a Berdinangus, Pedigri, Pudos por Cruzo y S.A., entrando 900 en feria, 50 Pedigri, 20 puro controlado y 170 S.A. Nuestro compañero Luis Pez estuvo hablando con Bonino, presidente de la Gremial de Florida. Este tipo de exposiciones las hacíamos en primavera. A raíz de los problemas climáticos del 2015, decidimos suspenderlo y trasladarlo a otoño del 2016, dentro del marco de una serie de actividades que se daban por los 100 años de la Asociación Rural. Realmente fue un éxito, fue una exposición de gran nivel, de muy buen número, y eso llevó a que repitiéramos este evento. Y bueno, que ya quedara un poco consolidado dentro de las fechas de la Rural de Florida, dentro de las fechas de la Angus. Ellos, de vuelta, nos han dado el auspicio, el apoyo, y es más, una linda noticia, porque también ya consideran esta exposición por el nivel y el volumen que tiene, que es una exposición para puntuar para lo que ellos después, dentro de otros tipos de eventos, forman los puntos para dar lo que es la cabaña del año. Y a su vez también repetir, ya que aprovechan este evento, donde tienen un marco muy importante de cabañeros, criadores de la raza, para hacer su asamblea anual. En lo que es personal a la rural, muy conforme con las cabañas que van a participar, hay cabañas que vinieron el año pasado, que vuelven a venir, hay cabañas nuevas, todas de muy buen nivel. Y lo que es distinto, que fue, creo que es una muy buena idea de la comisión que trabajó en esto, me refiero al ingeniero Andrés Piñarricano, Fernando Dillero, de que todo animal que concurra al concurso está obligado a, por lo menos, vender un animal, se lo puede autocomprar, por supuesto, pero eso garantiza de lo que va, es muy bueno, y que todos tienen posibilidad de comprar. Y, por supuesto, el que quiera defender su lote se lo puede autocomprar, pero eso hace que sea muy transparente y que garantice la calidad de lo que va. Cambiamos de tema, nos metemos en Expo Melilla, porque por estas horas se están realizando diversas tareas en el predio, que tienen que ver con el alistamiento en cada sector del predio, en la zona estática y activa, también en el área de servicios, en modo tal que esté listo para la exposición que dará inicio el próximo miércoles 19. Volverá a constituir un escenario en el que se podrá observar una enorme variedad de innovaciones de tecnologías validadas, para un amplio espectro de productores y sus asesores de todos los sectores, quienes podrán enterarse sobre cómo mejorar el rendimiento de sus productos, cuidar mejor el medio ambiente, ser más eficientes en los costos y encontrar nuevas alternativas de negocios vinculados a la producción de alimentos. El presidente de la AARU, Pablo Servino, destacó durante el lanzamiento de la actividad que el predio del local de Melilla se renueva año a año, con 100 hectáreas cada vez mejor de infraestructura productiva y logística. Añadió también que esta exposición es, junto con la del Prado, una gran apuesta de la Asociación Rural del Uruguay, en promoción de nuevas tecnologías vegetales y de ganadía intensiva. Si hablamos de nuevos negocios que se van a realizar allí, por ejemplo, la cabaña Dos Caeriense estará con distintas actividades en el marco de la exposición, finalizando un remate. La oferta es variada, hay caballos para niños, hay caballos para trabajo de estancia, caballos para pruebas, pero en general te diría que lo que nos tiene muy conformes es que los domadores se tomaron muy en serio el tema de la mansedumbre. Creo que va a ser una competencia linda, pareja, se va a poder disfrutar durante viernes y sábado de este concurso, y bueno, apenas termine el concurso, arrancamos con el remate. Le hemos agregado a la oferta, para hacerla un poco más variada todavía, algunas yeguas de cría y un padrillo importante, así que bueno, creo que va a haber una oferta interesante para la gente. ¿Se puede observar la oferta en algún sitio web? Sí, sí, por supuesto, la oferta ya está en el sitio web de Zambrano, el catálogo está saliendo en estos días, pero sí, ya con fotos y comentarios y detalles de cada uno de los animales, en el sitio web de Zambrano ya los pueden encontrar. El remate va a ser, como te decía, el sábado 22, lo hacemos con 21 cuotas, con la firma Zambrano, va a haber flete gratis para los primeros 100 kilómetros, y bueno, en algún caso se va a conversar también, en algún caso particular, sobre algún flete que nos quede cómodo hacerlo, para que la gente tenga toda la comodidad de comprar con todo solucionado. Y bueno, lo que estamos intentando es que este primer concurso de domadores Copa 2 Querencia sea una fiesta en la espomelilla, que despierte, digamos, interés y que sobre todo satisfaga la demanda de gente que busca caballos mansos, probados, evaluados y recomendados. La cabaña va con animales que van a concurso y a remate, 22 machos castrados solo a remate, también 5 machos castrados mansos de andar, 2 yeguas de cría y preñás y con cría al plie, y también 4 yeguas de cría preñás, todo esto se va a estar rematando el sábado 22 de abril en Expo Melilla. Más adelante vamos a estar hablando de remates o hablando remates, que van a tener lugar también dentro de lo que es Expo Melilla. Ya volvemos con Agroinforme. Autores en su tierra, lunes a viernes a las 21.30. 19 escuelas en todo el departamento. 2024 niños beneficiados. 20 millones de pesos en inversión. Destinados entre educación, recursos humanos y alimentación. Durante el verano cuidamos a los hijos de los trabajadores y educamos en valores. Centros de atención a la infancia de verano. Un programa solidario de la Intendencia de Maldonado. Tu aporte generó sonrisas. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro. Casi todo lo resuelvo con Unigota. En segundos pegan porcelana, plástico, vidrio, madera y muchas cosas más. Una gota de Unigota y todo arreglado. Desde que descubrí Unigota, ya no quiero usar otra cosa. Unigota. De la línea de adhesivos Unisil. Calidad bien firme. Nuevo Pau L5 Cone. Conectado a tu vida. Central multimedia touchscreen. Con sistema Android. Manos libres. GPS. Cámara de estacionamiento. Marcha atrás. A sólo 12.490 dólares. Importe y respalda. Kaita Soft Motors. Urchitano invita al 31 remate anual de Cabaña San Alberto. Viernes 21, hora 14, en el marco de la Expo Melilla en Ruta 5, kilómetro 12. Cabaña San Alberto. Los remata Urchitano. Urchitano. Yo digo desiertos en la vida, ¿no? Eso que te enmarca y son cosas que tenés que pasar. Lo que pasa es que vos convivís con eso. Eso es parte de tu historia. Seguimos con Agroinforme. Siete horas y cuanta minutos seguimos en vivo por la pantalla de Televisión Nacional. Y vamos a hablar del escritorio Urchitano porque prepara por estas horas el remate de Cabaña San Alberto que se realizará en el marco justamente de Expo Melilla. La cabaña del Quinqueño. 45 toros P.I. saldrán a la venta. La mejor genética al mejor plazo si promocionan este remate. Estuvimos hablando con Rubén Urchitano de este y también del Tambo Capela que se venderá el próximo 29 de abril. Tenemos el placer de tener en nuestras manos esta liquidación de la familia Boussa. Un Tambo que es relativamente nuevo pero que tiene una genética y un ganado extraordinario. Pero es extraordinario cuando digo no le erro en nada. Las vacas han mantenido un promedio de leche de todo el año arriba de los 34, 35 litros de leche con unas ubres excepcionales, con un ganado que ya está clasificado, ya ahí no vamos a encontrar vacas feas, vacas viejas, vacas de ubre desprendida, no, ya está todo el ganado seleccionado. Hay 140 vacas en producción. Después están las próximas. Están las vacas y vaquillonas para julio y agosto. Están las que van a parir más en primavera. Y después están los ganados para entorahí las terneras. Todo con la misma genética y un estado extraordinario. Usando siempre semen importados desde el primer día que tomaron el establecimiento hasta ahora. O sea, hablar del parque de maquinaria que vamos a poner a la venta es una cosa fuera de serie. Una cosa que no se da todos los días. La mayoría de las máquinas todavía están en garantía, como nuevas. Máquinas que no salen muy comúnmente a venta. Micropicadoras, mosquitos, cinco tratores, vagones forrajeros, mixer. En fin, las amamantadoras para los terneros chicos, la planta de tratamiento de fluentes, tanques de frío, máquinas de ordeñar. En fin, muchísimas. Yo les pido a la gente puntualidad. Les pido que el 29 de abril, allí en el propio establecimiento, en la ruta Piriápolis, a dos kilómetros de Interbañaria, que es el Tambo Capela, donde va a ser el remate. Nos confirma la nube del Cisnero que va a estar registrándose algunas lluvias aquí en Montevideo el miércoles de noche y el jueves por la mañana. Va a estar lloviéndose en el norte del país el miércoles por la mañana. Vamos a hablar del lote 21. Va a estar rematando mañana martes desde las 9 horas, 14.428 vacunos. Desde las 9 horas, como les decía, en las dos jornadas, será en inicio con lo que son los terneros, lotes mixtos, vaquillonas para novillos de 1 a 2, de 2 a 3 y de más de 3, novillos solando y vacas de invernada. Por su parte, el miércoles se comercializarán las terneras, vaquillonas de 1 a 2, vaquillonas sin servicio, vaquillonas preñadas, vaquillonas vacas preñadas, vacas entoradas y finaliza con lo que son las piezas de cría. Más información vamos a tener mañana temprano aquí en Agroinforme, ya seguramente con la presencia de nuestro compañero Flavio Olés. San Bruno y compañía, va a estar rematando lo que es Granja Rola, hablando de Granja Rola en el 90º remate anual, con lo que es sábado 22 de abril, hora 2 en la cabaña en Trinidad Flores. Entrando, por ejemplo, 50 toros de pedrigui en edad de servicio. Estuvimos hablando con la gente de la cabaña. Con una oferta este año de 100 animales de pedrigui, todos son origen de la granja, la mitad, 50 son toros y los otros 50 son vientres. En cuanto a los toros, con toros muy destacados, hay un índice económico productivo nuevo a nivel nacional que están sacando las instituciones que están dentro de la prueba de progenie. Hay algunos toros que están en el 1%, muchísimos están en el 10% superior de la raza, la gran mayoría en el 20% superior de la raza, así que son toros con pedrigues y con números muy destacados. Aparte con una estructura de animales realmente muy buena para acá, para el Uruguay. Los mejores pedrigues a nivel mundial, una inversión en genética importantísima que se ha hecho en la granja. Y en los vientres también, una venta de vientres, de 50 vientres de elite realmente, toda la oferta está en el 20% superior de todos los animales evaluados en Uruguay. La mitad de la oferta está en el 10% superior de todos los animales, a proteína, en proteína de todos los animales evaluados en Uruguay. Hay algunas que están en el 4 o en el 5% superior, así que realmente con una oferta de vientres recontra destacados del corazón de Granja Roland, cosas que son difíciles de encontrar y que las cabañas normalmente no ofrecen. Y como siempre, bueno, como decís tú con los índices nuevos, siempre innovando, siempre invirtiendo en genética. Y bueno, todos esos son valores agregados a la hora de comprar y elegir un toro, ¿no? Sí, por experiencia y muchísima gente que le da mucha importancia a todo lo que son números de índices de leche, de grasa y proteína. Hay gente que le da mucha más importancia a la apreciación visual del animal. Yo me parece que tiene que ser un mix, ¿no? Ni un término medio entre las dos cosas, no comprar solamente por índices y no comprar solamente para la apreciación visual, ¿no? Me parece que la apreciación visual sigue siendo muy importante, sobre todo para los predios lecheros, que hay muchos predios que los animales tienen que caminar mucho para poder ir a levantar la comida todos los días, ¿no? Así que me parece que un término medio es lo ideal en eso, ¿no? Bien, vamos finalizando, no sin antes contarles que nuevamente el Consorcio Plaza Rural realizará un importante remate, esta vez con animales destacados de Plaza Jerefor, en una oferta total de 20.771 vacunos y se completa con 1.546 lanares. Las ventas serán como siempre en el Hotel Cotage y se realizarán los días miércoles 19, jueves 20 y viernes 21, comenzando las tres jornadas puntualmente a la hora 9.30. Durante el primer día se ofrecerán lo que son los terneros, novillos de 1 a 2, de 2 a 3 y más de 3. El jueves se venderán los lanares, terneras, lotes mixtos, vaquillonas de 1 a 2 y vaquillonas de más de 12. El viernes finaliza el remate con lo que son las vacas de invernada, vacas de cría, vientres centrados y finaliza con las piezas de cría. La reitero, entonces mañana comienza el lote 21 y el miércoles Plaza Rural habrá oferta para todos esta semana que también estará marcada por lo que es Expo Melilla que comienza el miércoles. Nos vamos, volvemos mañana 7.30 a la mañana, que tengan una excelente jornada. ¡Gracias! 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 A continuación, Info TNU ¡Gracias!